Comenzamos con organizadores de la peregrinación de la Virgen de Guadalupe del Valle de Coachella, coordinan su primer evento para recaudar fondos. María García nos tiene los detalles, veamos. Muy buenas noches, Mayra. Como ya muchos sabrán, la peregrinación es un muy concurrido evento donde se reúnen miles de personas cada 12 de diciembre aquí en el Valle de Coachella. Los fieles caminan más de 30 millas desde la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad en Palm Springs hasta la parroquia de Coachella. Muchas gracias, Madre, por caminar con nosotros cada año y todos los días de nuestra vida. Sonia González es una de las organizadoras de la peregrinación que se realiza cada año en honor de la Virgen de Guadalupe y nos explica cómo inician los festejos. Cantándole, venimos rezando, todo intercediendo por nuestra comunidad, por todo lo que está pasando alrededor del mundo y más que nada es un día de oración. Y este lunes se realiza el primer evento llamado Noche de Sanación Interior, concierto con Yesenia Flores, artista musical, para hacer la recaudación de fondos para la caminata para la Guadalupana. De la misma manera, otras parroquias de Valle de Coachella ya han comenzado a hacer eventos y ventas. Especialmente para la gente que está enferma, ya sea de los nervios o cualquier enfermedad, pero esto nos ayuda, la oración nos ayuda mucho. El evento se desarrolla en la Iglesia Sagrado en Palm Desert a las 7 de la noche. Además, que la entrada es gratis y habrá venta de comida para la gente que quiera donar. Cada año sube los costos de seguridad, ambulancias, las aplicaciones de las ciudades y más para tener una organizada y segura peregrinación. Todo eso tiene un costo y el año pasado fue de casi 50 mil dólares y pensamos que pasará un poquito más. González dice que lo más hermoso de este evento no es lo monetario, sino la experiencia religiosa de todos los devotos. Esto es dedicado a nuestra madre y llegan alrededor de 20 mil personas a celebrar en la peregrinación. Si ustedes están interesados en donar o asistir al concierto, recuerden que es este lunes 5 de agosto en la Iglesia Sagrado Corazón en Palm Desert a las 7 de la noche o llame al número que aparece en la pantalla para más información. Mayra, regreso contigo a estudio. Gracias, María.